Las series animadas formaron parte de la gran mayoría de personas en su infancia, o no tan infancia, porque siempre es un buen momento para mirar una buena serie de animación, o no. La cuestión es que a veces las series que nosotros creíamos para chicos escondían secretos un tanto... perturbadores. En muchas de las series que supimos disfrutar de chicos, existen ciertos episodios con escenas, chistes o referencias, desde violentas hasta con un doble sentido que llegaron a censurar e incluso a prohibirse en todo el mundo. Recordá que suscribirse y dejar un me gusta es gratis, lo haces en menos de 10 segundos y a mí me ayudas muchísimo. Si querés saber un poco más te invito a que te quedes para que conozcas 10 episodios de series animadas prohibidos. Empezamos. Mamá me dice pollito. Mamá me dice vaca. Cuando papá nos adoptó mamá se desmayó. No voy a mentirles, la vaca y el pollito me gustó siempre, pero nadie puede negar que era rara. Y más raro es uno de sus capítulos en especial titulado Chicas Búfalo. En el capítulo, mientras vaca y pollito desayunan, caen a la casa un grupo de motociclistas mujeres con casco de búfalo y comienzan a comerse la alfombra. Literal. Llegan y se comen la alfombra. Lo estás viendo en pantalla. Posiblemente no veas el doble sentido porque es una expresión yankee, por lo que no tiene mucho sentido para nosotros. Carpet mancher o comerse la alfombra, se refiere a una mujer practicándole sexual a otra. En el capítulo se deja más que en claro que el grupo de motociclistas son lesbianas y además dan a entender que vaca también lo es. La expresión que mencioné antes es considerada de muy mal gusto y sumado a que en los 90 eran muy poco común las referencias al sexo en una serie animada, incluso hasta el día de hoy. Imagínense con chistes sobre lesbianismo. En esa época esto creó gran controversia y terminaron sacando el capítulo del aire. Este fue un capítulo bastante, bastante popular de la serie estrenada en los 90's. En él, Buster, Hampton y Plucky deciden tomarse una cerveza. En el desarrollo del capítulo suceden varios destrozos mostrando lo mal que está el consumo del alcohol. En sí, el mensaje está bueno. La serie trata de mostrarles a los chicos lo mal que está el alcoholismo, pero terminó siendo demasiado fuerte para la época. En el episodio rompen un total de cuatro leyes. Menores tomando alcohol, toman alcohol en una plaza, roban un auto y lo manejan borrachos. Para colmo, terminan chocando y muriendo. Bueno, en realidad después nos enteramos que no mueren porque termina siendo toda una actuación. Entiendo que hicieron esto para no mostrarles a los nenes que sus personajes favoritos están muertos, pero eso no alcanzó y Fox Kid terminó eliminando el capítulo de toda transmisión. Pokémon, uno de los animes más famosos de la historia y me atrevería a decir que entra en un top 5 de los más populares, no se salvó de la censura. El capítulo Soldado Eléctrico Porygon fue censurado mundialmente. Existen varios informes que dicen que el capítulo provocó más de 600 ataques epilépticos gracias a distintas escenas donde mostraban unos destellos rápidos que iban cambiando entre rojo y azul. Después de tantas quejas, Japón pausó la transmisión durante algunos meses y en el resto del mundo fue prohibido a pedido del mismo gobierno japonés. La distribuidora oficial dobló el capítulo y disminuyó los destellos, pero igualmente Japón y sobre todo Nintendo dijo no y el capítulo fue 100% cancelado. Garbage Pail Kids, o basuritas para los pibes, originalmente fue una serie de figuritas producida y distribuida por la compañía Tops, lanzadas originalmente en 1985 y diseñadas como una parodia de las muñecas Cabbage Patch Kids, creadas por Javier Roberts. El éxito de las figuritas fue tal que dos años después hicieron una serie de 13 capítulos en donde directamente la cancelaron. La serie había sido promovida por la CBS, que gracias a la presión ejercida por los padres que pudieron enterarse del proyecto, jamás salió al aire en Estados Unidos. La serie se estrenó en algunos otros países, pero quedó totalmente olvidada. Azúcar, flores y muchos colores. Este capítulo es el séptimo episodio de la quinta temporada emitido en el 2003. En él aparece una especie de duende o ñomo que les ofrece la paz de toda la ciudad a cambio de sus poderes, pero cuando se enteran de su verdadera naturaleza lo engañan en un musical, siendo este el primer capítulo musical de la serie. Hasta acá todo bien, pero el quilombo viene gracias a la crítica a la sociedad y política que muestra el musical en cuestión. Cartoon Network prefirió dar de baja el capítulo para así evitar que cualquier grupo de personas se puedan sentir ofendidas y hacerles quilombos. Simplemente dijeron, ¿para qué vamos a sumar un problema tratando de dar un mensaje? Sea cual sea el mismo, prefirieron evitarse puteadas. El capítulo salió más adelante en un DVD oficial con la serie completa vendido en Estados Unidos en 2009. Hace mucho, mucho tiempo corrían los rumores de un episodio perdido del laboratorio de Dexter llamado Root Remobile que, según lo que se decía, nunca había sido transmitido. El capítulo en cuestión se zarpaba en insultos y desentonaba con el resto de episodios. Luego de varios años, Cartoon Network y Shendi Tartakovsky, el creador de la serie, se pusieron de acuerdo y transmitieron por fin el capítulo Nadul Swim. En él, Dexter crea una máquina con la idea de eliminar la parte mala de Didi para que se quede solo con lo bueno. Los dos, tras pelearse, quedan atrapados, creando clones que conservan solo la parte mala de ellos. Estos clones se la pasan insultando incluso a su mamá, que además de agredirla verbalmente, le escupen comida a la cara. Supongo que todos ustedes deben conocer a Ren y Stimby, una serie que amo con locura y es, por lejos, una de mis favoritas. Estos personajes de 1991 que representan todo lo que está mal con su humor ácido, insultos, violencia y chistes que no hacen falta explicar, convirtieron a personas como yo en fanáticas de estos personajes. Pero existe una realidad y es que todos nos preguntamos cómo mierda Nickelodeon aceptó transmitir esto. Porque si fuese una serie transmitida, no sé, por otro canal de televisión, incluso Cartoon Network me atrevería a decir, Adult Swim o una plataforma de transmisión online lo entendería. Pero que haya sido estrenada por Nickelodeon, uno de los canales más family friendly que existe, es cuanto menos curioso. Y más curioso es que increíblemente duró cinco temporadas. El capítulo del que voy a hablar se llama El Mejor Amigo del Hombre, el cual es el cuarto capítulo de la segunda temporada. En este episodio los productores de Nickelodeon dijeron basta, hasta acá llegamos. Y la verdad, tiene lógica. No porque haya que censurar las series, estoy completamente en contra de eso. Odio la censura como las que suele aplicar YouTube a sus usuarios, por ejemplo. Bajaba línea de la nada, loco. Pero si sos un canal como Nickelodeon que quiere dar una imagen de familia y apto para todo público, es entendible que tomen decisiones como estas. Entienden a lo que voy, ¿no? Esta serie no era para Nickelodeon, simplemente eso. En el capítulo en cuestión, Ren y Stimpy son adoptados por George LeCore, un personaje irritante y totalmente odiable, cuanto menos. Este explota de una manera tan exagerada a los personajes que hay que verlo para entender. O en realidad no, con solo ver estas imágenes ya se dan cuenta de la explotación. Mientras Stimpy se lo toma tranquilo, Ren se va cansando poco a poco y al final del capítulo termina vengándose de una manera un poquito violenta. Gracias a imágenes como esta o esta, el capítulo fue censurado en su totalidad. Y de nuevo, no es una serie para Nickelodeon, pero es una de las mejores series animadas que vi en mi vida. Y hasta acá llega esta lista. Contame, ¿conocías todos los capítulos que mencioné? Déjamelo en los comentarios. Y además, si tenés alguna idea para un próximo video, házmelo saber. Anoto todas las ideas que me dejan. A las poquísimas personas que llegan hasta el final, les pido que se suscriban y dejen un me gusta. Les dejo mis redes por si quieren seguirme, aunque prácticamente no publico nada. Pero bueno, si tienen ganas, estoy por ahí. Nos vemos. ¡Gracias!